hola amigos los canarios hola amigos timbrados hola amigos youtube hoy quiero enseñaros como yo realizo el corte de anillas y por qué y los procedimientos que yo hago con esto lo que cada uno lo hará de una manera me gustaría saber cómo lo hacéis cada uno por los comentarios lo agradecería mucho y os voy a enseñar cómo lo hago yo mi forma de cortar la anilla primero que necesitamos para la radio como siempre libre está que yo ya tengo apuntado el número de anillas y las nuevas anillas que se van a poner la otra pata para saber el dni la anilla ya decimos que el dni de los paros arco tierra cortanilla que esto vale también para cortar uñas y el pico la uña y el pico betadines y guantes que ya lo tengo yo colocado para que para la desinfección y jaulas individuales para cuando ya estén curando no puede estar todos juntos eh primero voy a enseñar a ver las causas porque estos están con las uñas mirad esto es una mosaica hembra que le va aquí la carita para mí muy buena blanquita lo ve las plumitas chiquititas muy finas y voy a enseñar cómo está a ver si lo puedo poner bien ahí ahí se ve bien mira lo que le ha pasado lo ve a ver si lo podéis ver ha cogido la anilla y la cogió la uña de atrás para que necesitamos el alcohol el alcohol lo necesitamos para desinfectar anteriormente las tijeras ya vamos desinfectar con el alcohol que no lo ideal si no estáis muy seguro no realizarlo en esto no lo hace cualquiera primero os voy a indicar unas cuantas unas cuantas cosas cuando tú coge le quita la anilla esto desgarra carne esto si no sabe utilizarlo lo que tenemos que coger imaginaros que está la anilla y esto es y esto de aquí es la pata el animal lo que te intentamos es crearle un hueco este hueco para meter este hueco de aquí donde se ve aquí para cortar porque como coja la carne la desgarra por eso tenemos que tener cuidado y el betadine para desinfectar mira voy a intentar hacerlo lo mejor posible para que lo veáis esta para ya no vale obviamente pero me la quedaré yo para mí porque me gusta mucho no pasa nada mira lo ve intentamos la cogemos y lo ve no está apretando le forzamos la o lo ve que quede todo el hueco posible y cortamos y cortamos lo ve ahí está un corte limpio ahí y ahí y que no le haga daño lo que vamos a intentar que no le coja carne ahí está lo ve esto es normal lo ve porque le acabamos de quitar la anilla esto es normal esto es normal esto no ha sido de esto es de la niña que ha estado apretado hoy y por eso se le corta que vamos a hacer un poquito de betadine esto es lo más normal del mundo no os preocupéis no le hemos hecho sangre lo que vamos a curar la herida la herida con betadine no sé cómo se llamar betadine en otros países o cómo se utiliza y ahora que está en las 163 lo va a poner en la otra anilla la verde lo ves la verde para saber cuál es verde 1 todo esto tiene una numeración para que hacen nos la traemos aquí y la curaremos la herida todos los días mira lo ve ya ha parado de sangrar ya está con su betadine la dejamos aquí tranquilita en una jaula individual aquí la soltamos la soltamos ahí tranquilita lo ve ahora estará ahí estará tranquilita tiene su agua su gris su pienso su semilla ahora le pongo un poquito bizcocho y ya está aquí estamos bañándose por ahí los timbritos y por ahí lo ve ya se le ha cortado la sangre a ver si lo vemos por ahí curaremos la herida diariamente 3 o 4 días hasta que esté ya completamente hecha lo que es la piel nueva y la dejaremos aquí tranquila sola que esté aquí tranquilita la comida y no la molestaremos mucho es que no se estresen y así le hago yo el procedimiento y si tenéis es como lo he hecho yo vaya cada uno tiene aquí su manera ponerlos y aquí debajo en los comentarios eh y tenéis y espero que entre todos nos ayudemos en fin espero que os sirva hasta otra amigos los canarios hasta otra amigos los timbrados hasta otra amigos youtube adiós adiós